En esta escena uno se siente reconfortado porque uno ve una diversidad de gente, diferentes exponentes de la sociedad, del mundo empresarial, de muchas áreas. Y cuando uno tiene claro que es necesario profundizar un proyecto político de desarrollo y justicia que requiere todos los orientales honestos y en particular los montevideanos honestos que tengan ganas de creer que hay un Uruguay posible en donde podamos apostar al desarrollo, donde podamos entre todo construir, dar el salto cualitativo en la inversión de infraestructura que Montevideo necesita, buscando sumar el esfuerzo municipal, el esfuerzo público con el esfuerzo privado, pero siempre teniendo un norte, sabiendo que tenemos que crear el Montevideo del siglo XXI, capital de un Uruguay que se proyecta hacia el futuro con esperanza, con creer que es posible, pero también con justicia, buscando igualar el punto de partida y que cada uno pueda desarrollarse de acuerdo a sus ganas de pelearla, sus capacidades y no tanto en qué barrio nazca.